Voy a probar a ver si se lo graba a oscuro Di algo Hola No se va a ver nada Tú y yo En 5 minutos A nuestra puta bola Bueno, ahora odio Y a Rosa Y la Rosa dirá Tú y yo en 5 minutos en la cocina Y que también lo dirá Tú y yo en 5 minutos A zampar A robar A comer Que fuerte lo del jamón